Bienvenidos a GONUER TV, mi nombre es Jesus Ortega Yo soy Ricardo El día de hoy vamos a tener muchas cosas para ustedes, así que continúen viendo este video Ana Poo, cantante finlandesa, fue participante y saltaría a la fama en el 2008 por haber estado en Idols Finlandia, quedó en el segundo lugar Poo fue galardonada en el 2010 con los EMA GALA en la categoría de solista femenina y premiada al mejor álbum debut de pop Acortando su nombre, se quedó solamente en Ana Poo, ella es Ana Poo Jarvi e hizo este debut comercial en 2009 con el single que quedó en el top 5 de Zela B seguido por su primer álbum homónimo lanzado en el 2009 que alcanzaría el número 1 en Finlandia y ha vendido más de 60 mil copias Actualmente tiene 7 álbumes en los que podemos ver su evolución musical y el estilo que le ha impreso a cada uno Sin duda el de 2018 es uno de mis favoritos porque además interpretó estas canciones en los pasados EMA GALA Aquí no hay quien viva, serie de televisión humorística española emitida en Antena 3 entre 2003 y 2016 narra la vida de una peculiar comunidad de vecinos de desengaño y violento Los criticos afirman que el motivo de su éxito radica en que los diversos personajes comparten protagonismo casi por igual y en que cuenta con unos guiones muy trabajados Su banda sonora contribuyó en gran medida a crear la personalidad y el estilo de la serie salió del aire en 2006 tras 90 capítulos como una de las series españolas más exitosas de la historia llegando a obtener más del 40% de cuota de pantalla y convirtiéndose en la serie más vista de la década del 2000 en España En talento semejante tenemos un chico de Noruega y otro de Suecia El primero es Cessinando, artista y compositor noruego de madre noruega y padre portugués Pasó parte de su infancia en Lisboa En el 2000 con tan solo 16 años lanzó su EP y el álbum en el 2014 Lanzó en el verano del 2016 Barn Up Europa y en noviembre del mismo año fue nombrado recién llegado en los Pitrigull Ha ganado un Speleman en el 2016 y ganó su segundo premio en los Pitrigull del 2017 Esta vez la canción de la clase de este año por Harper Duhar Plus que ya la recomendamos y durante el premio Speleman 2017 ganó en la clase urbana y el álbum del año También es bailarín de ballet y bailó en el teatro de ópera de Oslo y en los MGP Junior del 2009 con la canción ganadora que es Dean Engendel Tiene una corta pero importante carrera, un EP y tres álbumes Víctor Lexel, cantante sueco, participante en Idol 2017 llegó al top 21 de la semana En el 2018 lanzó su canción Tapat, fue escuchada por más de 5 millones en Spotify y la octava canción sueca más escuchada en el 2018 En enero se lanzó el nuevo single All For My y en el mismo mes fue nombrado el mejor artista del futuro por los editores de la música del Petri ahora de Suecia Sin duda son dos talentosos muy importantes y tienen un estilo muy particular Escúchenlos La Sirenita es una escultura de bronce que se encuentra en Dinamarca realizado por el escultor danés Edward Eriksen en la bella del puerto de Copenhague que desemboca al mar Báltico y próximo también al Real Palacio sobre unas rocas que se adentran en el mar en la actualidad es el símbolo más prominente de la ciudad El empresario danés que donó la escultura es Carl Jacobson quien quiso homenajear a la bailarina danesa Ellen Price gran estrella de ballet real danés quien habría cosechado un gran éxito en el ballet basado en un cuento La Sirenita escrito por Hans Christian Andersen en 1909 El cantante Luca Hanni es el encargado de representar a Suecia en el festival de la canción de Eurovisión con la canción She Got Me es una canción nueva muy pegajosa y con unos ritmos muy variados entonces es una canción digna de escucharse y que esperemos que le den play ¡Gracias!